Eres tan fuerte y yo te admiro Siempre fuiste tú mi inspiración Con lo que me has enseñado Y por lo que me has dado Eres una bendición Puedes llorar en mi oído Sin sentir nunca la necesidad de explicar O hablarme de tus sueños Contarme de tus miedos Yo me sentaré a escuchar Te guardaré De lo que hace daño Porque soy así Y yo te quiero tanto Has estado ahí para mí Y ahora estoy aquí para ti Cuando el valor te haga falta Seré tu fuerza y esperanza Te ayudaré a encontrar la calma Solo tienes que llamar Cuando este salto de la vida Seré el amor que te motiva Te llenaré de alegría Siempre me puedes confiar Te llenaré de alegría Siempre me puedes confiar Yo solo quiero agradecerte Porque eres la razón que me hace volar Y verte sonreiendo Es lo que sigue siendo mi luz en la oscuridad Te guardaré de alegría Te guardaré de lo que hace daño Porque soy así Y yo te quiero tanto Tú has estado ahí para mí Y ahora estoy aquí para ti Y cuando el valor te haga falta Seré tu fuerza y esperanza Te ayudaré a encontrar la calma Solo tienes que llamar Cuando este salto de la vida Seré el amor que te motiva Te llenaré de alegría Siempre me puedes confiar Te llenaré de alegría